Y el ministro de agricultura estará este próximo 10 de febrero en Arauca con el fin de adelantar los avances de los compromisos en TAMI. Los siete municipios le presentarán un proyecto para esta región del país. Para el próximo 10 de febrero el ministro de agricultura estará en Arauca unos días antes de la visita del presidente de la república. Secretarios de agricultura municipales sostuvieron reunión virtual con el presidente de Fedegán. En representación del señor alcalde asistí a una reunión junto con el gobernador y José Félix Laforí que es el presidente de Fedegán, una de las máximas autoridades de la ganadería en Colombia, con el ánimo de presentar un proyecto macro para el departamento de Arauca donde incluya el tema de asistencia técnica, el tema de embriones, mejoramiento genético y todo lo que sea necesario para que la ganadería el municipio de Arauca pues se vuelva más productora de carne y podamos aprovechar el frigo matadero que tenemos y poder sacar pues mayor carne en canal hacia el interior del país. Según el secretario de agricultura municipal de Arauca, Cristian Anave, el proyecto que se le presentará al gobierno nacional será confinanciado por los municipios y la gobernación y también el gobierno nacional. Estos proyectos son financiados con confinanciaciones del municipio, el departamento y en su mayoría un recurso que pone el Fondo Nacional del Ganado, que este recurso llega por medio de todo lo que hacemos en el día a día, en el tema de la vacunación, en el tema de guías sanitarias, va quedando un fondo, vuelvo a Fedegán y Fedegán invierte esos recursos en proyectos macros para los diferentes municipios y departamentos de las regiones productoras de ganado. El funcionario manifestó que la administración del alcalde Edgar Tobar se la juzgará con un proyecto de la implementación de razas y la ganadería. Arauca se la va a jugar con el tema de implementar razas, implementar ganadería productora de carne, que produzcamos más carne menos tiempo pues para poder aprovechar la oferta y poder aprovechar nuestra planta de beneficio la cual pues lo que quiere es cada día poderle llegar a otras partes del país. El jefe de la cartera de agricultura dijo que este proyecto se le presentará al ministro de agricultura antes que llegue el presidente de la república. El ministro de agricultura llega a la ciudad de Arauca antes de la visita del señor presidente, la idea es que le presentemos ese proyecto macro para los siete municipios del departamento ese día y él le dé visto bueno para que pueda ser aprobado y lo podamos tener Dios mediante este año para los productores ganaderos de acá del municipio de Arauca y pues para los otros municipios del departamento. Los municipios del departamento de Arauca se unieron para implementar un solo proyecto para luego distribuirlo para los siete municipios. Claro que sí, el proyecto se va a presentar con las necesidades o con las bondades de cada uno de los siete municipios, se recoge un solo proyecto y ese proyecto va a ser el que se implemente para las diferentes zonas. Uno de los proyectos que beneficiará a esta región del país es Asistegán, que beneficia a los siete municipios. El proyecto llegaría a todos los municipios, hablamos de proyectos como Asistegán y Embriogán que ya son conocidos y han dado muy buenos resultados. Este proyecto se le presentará al presidente de la república que estará en Arauca el próximo 13 de febrero del presente año.